En este tutorial te enseñaré cómo agregar la sombra para diferentes escenas según la hora del día en Clip Studio Paint con su nueva herramienta sombreado automático. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este vídeo. La escena en la que vamos a trabajar proviene de una viñeta de mi manga. Acá tenemos la carpeta donde tenemos todos los colores, tenemos el fondo, el color y la línea por separado. En la carpeta color tengo tanto la sombra como el color base, desactivo la sombra que hice anteriormente y en la carpeta del fondo tengo tres fondos diferentes en los que vamos a trabajar en este tutorial y comenzaremos por la escena de día, pero antes vamos a seleccionar la capa de la línea y vamos a ir a la siguiente opción llamada establecer como capa de referencia. La activamos y como pueden ver tenemos un icono de un faro que nos indica que es una capa de referencia. Seleccionamos la carpeta o la capa de color y vamos a ir a edición sombreado automático. Aquí lo tenemos, esta ventana es la de esta herramienta, acá al costado derecho tenemos el manipulador el cual podemos ir jugando con él para ir viendo dónde queremos que se proyecte la sombra en nuestro personaje. Ahí lo tenemos, por ejemplo yo voy a utilizar la luz direccional y acá es muy importante vean la diferencia entre activar o desactivar, usar como referencia las líneas de la capa de referencia. La volvemos a activar porque fíjense que se guía bastante por las líneas del personaje y así podemos ir proyectando la sombra de la mejor manera. En preajuste tenemos diferentes opciones, acá yo voy a elegir estándar y por qué, porque tengo estándar o día, pero día siento que los tonos son un poco amarillos los cuales para esta ocasión sinceramente no me gusta mucho. Por lo mismo voy a utilizar estándar y en fuente de luz tenemos luz direccional y luz esférica que como pueden ver sinceramente me gusta bastante también la luz esférica pero en esta ocasión voy a utilizar la luz direccional pero fíjense que funciona bastante bien también esta opción. Volvemos a la luz direccional podemos ir ampliando el círculo del manipulador y en sombreado tenemos más opciones las cuales podemos ir revisando, podemos ir también cambiando un poco el tipo de sombra, también tenemos el previsualizador para ver cómo afecta la sombra o cómo está funcionando y también acá tenemos el tipo de sombra sombreado suave o cel shading, yo prefiero cel shading, ahí lo tenemos y le damos a ok y ahí tenemos lista nuestra sombra proyectada. Vamos a crear una nueva carpeta de capas llamada día y vamos a meter dentro de esta carpeta las tres capas que se crearon y vamos a ir a los modos de combinación y vamos a activar a través para que se vean los modos de combinación de las capas. Ahora vamos a ir al cuentagotas en subherramienta elegir color desde la capa y vamos a seleccionar el color para poder pintar e ir corrigiendo algunas zonas, esto lo vamos a hacer con la herramienta plumilla y vamos a ir dibujando manualmente algunas zonas para ir corrigiendo cómo se proyecta la sombra en nuestro personaje. Como pueden ver podemos lograr un gran resultado con la ayuda del sombreado automático logrando el siguiente resultado, se ve genial. Activamos el fondo del atardecer y desactivamos la carpeta día, seleccionamos la carpeta color y vamos a edición sombreado automático y acá tenemos entonces los preajustes vamos a elegir tarde y fíjense que este color sinceramente a mí me encanta este mi preajuste favorito. Podemos ir escalando el círculo del manipulador para que se proyecte de la mejor forma la sombra en nuestro personaje, por ejemplo ahí se ve bastante bien pero no me gusta mucho esa línea central entre los dos colores principales, por ejemplo acá podemos también editar los valores de estos colores, el valor de 30 yo lo voy a dejar en 0 porque quiero que no sea visible ese color y vamos a aumentar el color más oscuro por ejemplo a 70 y ahí me gusta bastante, entonces también como pueden ver podemos editar el tipo de sombra con el sombreado automático. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, creamos una nueva carpeta de capas llamada tarde, vamos a poner dentro de esta carpeta las capas para que sean visibles todos los colores y como pueden ver tenemos estos colores y con la herramienta del cuentagotas podemos ir pintando, pero como pueden ver no pinta de la mejor forma, lo mejor es combinar todas estas capas y volver a activar en modo de combinación multiplicar y ahora sí con la herramienta del cuentagotas seleccionamos uno de los dos colores ya que recuerden que ahora esta capa tiene dos colores y podemos ir pintando de la mejor forma la proyección de la sombra en nuestro personaje. Recuerden con la herramienta plumia y como les decía sin duda este preajuste es mi favorito, ya que el tono o el color que logra es sencillamente genial, entonces podemos ir corrigiendo de mejor forma manualmente las sombras para lograr el siguiente resultado, como pueden ver también se ve realmente genial. Desactivamos la carpeta tarde y vamos a activar el fondo de noche, seleccionamos la carpeta del color y vamos a ir a edición sombreado automático y ahora simplemente vamos a cambiar en preajuste a noche y como pueden ver los tonos son precisos para lo que necesitamos y el fondo que requiere esta escena, entonces fíjense que podemos ir editando el manipulador para proyectar de la mejor forma la sombra y ahora como ya saben tenemos que crear una nueva carpeta de capas llamada noche, ponemos dentro de esta carpeta todas las capas que se hayan creado y también vamos a hacer lo mismo, en este caso vamos a combinar las capas de color para poder ir corrigiendo dicho color, las combinamos y ahora volvemos a activar multiplicar en los modos de combinación y con la herramienta cuenta gotas vamos a ir seleccionando uno y otro tono para ir corrigiendo y pintando de la mejor forma con la herramienta plumilla la sombra proyectada en nuestro personaje, en resumen el sombreado automático no es una herramienta perfecta, requiere un trabajo extra por parte de nosotros, pero sin duda nos va a ahorrar mucho tiempo cuando queramos integrar a nuestros personajes a diferentes entornos como puede ser día, tarde o noche, como lo vimos en este tutorial y este es el resultado de la escena de noche, se ve genial al igual que los dos anteriores y para finalizar les voy a mostrar todos los preajustes que tiene el sombreado automático, podemos crear diferentes escenas mis favoritas contraste alto y contraluz y también podemos utilizar el sombreado automático en nuestras animaciones como lo pueden ver, nos vemos en el siguiente vídeo